Bienvenidos amigos, bien temprano como pueden ver, hemos venido a pescar porque ahí en el video serial les mostramos que ya está descansada la focana entonces cuando vean así sale mucho pescado, ¿sí? Miren todos los pescadores que andan allá La paz y el pescado, que todos hemos deslugado, para irnos desde anoche, si aquí vamos ¿Estamos? Sí ¿La vio? Sí ¡Suscríbete! ¡Sí! Esta está así porque de río se ha metido. ¡Sí! Está jalado bastante con fuerza la ventana, ¿verdad? ¡Miren! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Échala! ¡Miren! ¡Miren! ¡Estamos empezando! ¡Estamos empezando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miren! Vamos a prestar algo de chiquito. ¡Creciente! ¡Miren! ¡Miren! ¡Están pescando! ¡Siendo pescante! ¡Miren! ¡Miren! Ahí vienen A ver A ver si tienen los pescados Ahí vienen No Miren el pescado Miren el pescado como te la hecha y no te raya Está más rico Miren Si hay bastante Ay que emocionante salir a agarrar un pescado Miren Qué bonito es Casi todo este pescado es de Río Mar Es mejor Es más rico Miren Espera de poquito a poquito Ahí vamos Si Miren Llevan los mismos Todos nos han ido a la misma pesca A reclutarnos Exactamente Ay Si No nos han preparado Los 올�ряbos No nos va a la carta Lo está cajando sin el cielo Baleando Para donde se espera Miren Nos vamos Miren 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 Ciren Miren 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 Creo que las vimos, amigos. A ver si vienen los pescados. A ver. Ahí vienen, amigos. A ver si vienen los pescados. Qué grande. Qué grande están los pescados. Nos agarramos. Miren. Miren cómo se mira. Miren cómo se mira en la atarraya. Ya te ayudo, ya te ayudo. No, 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 no. Porque no hay mucha bulla, no hay mucha bulla. Vamos, no, no. Miren. Miren. Miren el pargo. Miren cómo se mira. Miren. Miren cómo se mira en el suelo de los pescados. Miren. 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 Chiquito el pargo. Miren. Miren. Como les digo que ahorita, como está entrando el agua del río, va a salir a todo el pescado del río. Sí. Está saliendo. Está saliendo. Miren. 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 La estamos agarrando. La estamos agarrando. ¿Ata raya se ha vencido? Sí. Miren cuántas perlillas. Miren. Miren. Esto es lo más delante de la pesta. Sí, le deja bastante pescado. Qué bonito. Miren. Miren. Vete un cigáralo. Miren. Aquí andamos vigiándola para ver si pasan otra vuelta. Tiquito. Miren. y andan y andan que la vimos ahí viene ahí vienen miren miren cómo se mira ahí miren 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 la gran chisperota miren grande miren 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 bebemos los pescados a ver si las agarramos en esta tarde las vamos a tirar miren 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 Ahí viene. ¿Se fueron? No fueron. Miren, ya está mi mamá. A ver si ahí vienen. A ver si ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen, está grande. ¿Cómo vienen? Dos son. Miren, salió para allá porque no me la voy a llevar. Miren. Miren. Están bien grandes. Miren, ya saben que venían. Están grandes. Miren, me dicen bien en la taja. Ya se me las agarran. Pero miren, aquí viene ya. Eso, eso. Sí. Miren, ya están en la taja. Miren. 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 No, que estaba difícil. No. No, no las agarra. No. Ellos están enojando. Andan porque van saliendo de la taja. A ver si. No estamos agarrando. Sí. Sí. Quiero que las vio amigos A ver A ver si ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen amigos Están grandes Qué grandes están Miren Cómo talachen ahí Miren Son bastantes amigos Están grandes también Están más grandes Sí, están cortas creo Llevan camino para casitas Para preparar la comida Miren 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 Están más grandes Sí, grandísim Venían revueltas Miren Qué cortas Y están gordísimas De la más sabrosa Y se agarran el revuelto Y se agarran el revuelto del mar y del río Y para que se ve que andan ahí va Después les voy a mostrar todos los que andamos Sí La vimos Pues ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Chiquitas 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 Amigos Miren Cómo se mira ahí Qué grande Miren cuántas venían Está bueno Miren esa Qué grande está Miren Está bien grande Ya se las voy a mostrar todas Ya van a ver Miren Allá va Allá va Allá va Allá 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 Está bien Vivita Saltan Sí Lo voy a tirar aquí Para que lo vean Allá va a ver Allá Miren 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 Hasta un pargo Agajamos Miren 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 Me chispió la cara Allá Agarra un buen ploco Es pescado Sí Está grande Bueno Ya Seguire Pregando pescado Cuidado No 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 Seguire Esa Pregando Para que Miren Pescado Se 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 Pregando 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 Ayúdenme Bueno Así Es que 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 Así es Y ahí Los invitamos A que Nos sigan Viendo Yo Soy Pescado Yo Soy Pescado Adiós Adiós